Hola a todos, les saluda Miguel Lanyosa. En esta oportunidad quiero responder otra de las preguntas que nos suele llegar, que es ¿cómo descargar un catálogo de partes desde el PartsOn9? Para esto, iniciemos desde nuestro navegador de preferencia, el PartsOn9. Una vez dentro del PartsOn9, tenemos que ingresar en el recuadro de búsqueda el número de serie del equipo que buscamos. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el 100-00-108, que viene a ser el código de los rodillos, CA250. De esa manera nos buscará todos los libros que correspondan hacia esos números que hemos digitado antes. Y correspondería al primer, pero también al segundo grupo. Entonces, ¿cuál es el grupo que debe usar? Primero, tengo que recordar que necesito yo la imagen, por eso muchas veces, de la serie del equipo. En la placa nos dice si es un CA250D o es un CA250PD. En este caso, es un CA250D que usaremos como ejemplo. Haciendo clic en él, vamos a ingresar y vamos a poder ver los diferentes sistemas y elementos que incluye cada uno de estos. Por ejemplo, si nos vamos a la sección de servicio, podemos ver los planes de mantenimiento de 50, 250 horas, 500 horas y 1000 horas. Seleccionemos 1000 horas. Estamos dentro del detalle de 1000 horas. Podemos ver los números de parte y descripciones de los ítems, así como la cantidad de cada uno de ellos. Pero, yo quiero descargar esta información. Para eso, hacemos aquí donde dice Book Viewer. Seleccionamos y se abren más opciones. Vamos a seleccionar la impresora, que es Print. Una vez dentro de ellos, me aparecerán tres opciones de selección de impresión. Tanto de libro, quiere decir que puedo imprimir todo el manual, de capítulo, que puedo imprimir todo el capítulo de mantenimiento. Y de página, que solamente va a imprimir la página que estoy viendo actualmente. Lo va a imprimir a un archivo PDF. Y si quiero incluir las imágenes o si quiero incluir los números de parte. Puedo escoger también el tamaño de la página, la orientación y el idioma por defecto. Normalmente lo dejamos en inglés porque todos los manuales han sido originalmente fabricados en inglés. En este caso, iniciemos con una impresión por página. Le damos Print y luego nos dicen que ha sido enviado nuestra solicitud y le damos OK. Aparecerá. Acá vemos dos tareas antiguas y vemos la nueva tarea para el kit de mil horas del equipo. Cuando dice Completed, le doy doble clic y ya está listo en un archivo PDF. Lo único que tengo que hacer es presionar en Descargar y luego guardarlo en mi carpeta de preferencia. De la misma manera, podemos hacer lo mismo con el caso del capítulo. O en este caso, problemas con todo el libro. Escojamos el libro. Una vez seleccionado, le damos Imprimir. Le damos OK y nos dice En Proceso. El proceso demora unos segundos dependiendo de la velocidad que éste pueda ser procesado en la internet. Cuando diga Completo, podré descargarlo. Mientras la tarea se va creando, vamos a hacer una tarea adicional para poder visualizarla para cuando ésta esté completa. Podemos escoger también el capítulo. Pero en el capítulo, para probar, voy a excluir los números de parte. Y le doy Imprimir. Una vez más, doy OK. Y veo que en ese momento ya se completó la tarea del capítulo de Cummings. Está todavía en proceso. Y la de Mantenimiento, que acabo de imprimir todo el capítulo de Mantenimiento, también se encuentra en proceso. Una vez que las dos tareas estén listas, como ahora, se pueden descargar. Entremos primero al manual. Entonces, acá vemos Catálogo de Partes y nos manda toda la información del equipo. Tenemos todos los números de partes y componentes del equipo. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic en Descargar y lo guardamos en nuestra carpeta de preferencia. Y en el caso del capítulo, veamos, abrimos el archivo. Nos muestra, vemos que estamos hablando acá solamente el kit de servicios. Pueden ver aquí, Service, Repair and Work Part Kits. Y nos muestra solamente los gráficos sin mostrar los números de parte como se habían seleccionado. Es con esta información que podemos trabajar y podemos compartirla, ya sea en un email para nuestros clientes o podemos entregarlos a nuestro personal de campo, que va a tener que trabajar y va a tener que buscar los números de parte y definir qué componentes son los que tienen que hacer para una reparación. Espero que este video les haya ayudado. Si les gustó, denle like y no se olviden de suscribir en nuestro canal para nuevos videos y más información. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.